Se crea una máquina del tiempo, las pibas. Ay boluda, que ganas de engañar a mi novio otra vez. Los pibes. Tranquilo Peter, yo detendré al ladrón, tú ve a casa a cenar con el tío Ben. Tal vez, si nos hubiéramos conocido en otra situación, podríamos haber sido amigos. Es muy probable que hayas escuchado esta frase en un cienfín de historias. Es la típica frase que el héroe le dice a su némesis luego de derrotarlo. Y si bien se me hizo prácticamente imposible descubrir el origen de esta frase, o incluso hasta buscar unos ejemplos más allá de los que tengo en mis recuerdos, cada vez que le escucho o leo, se me hace inevitable no pensar en el otro Octopus y el Spider-Man. Y es que sinceramente esta frase los ejemplifica a la perfección. Si me sigues en Twitter tal vez te haya dado cuenta como últimamente ando un poquito fangir de Spider-Man. Y es porque hace poco que me terminé Spider-Man para PC4 y... ¡Mierda! ¡Qué juegazo que fue! ¡Dios mío! A ver, una de las cosas que hacen que Spider-Man 2 de Sam Raimi sea una de mis películas favoritas de Spider-Man, es que lograron traer la enemistad de Spider-Man y Otto Octavius a la gran pantalla. Y si bien la película tiene sus fallos, personalmente me encantó lo que lograron con esta historia. Pero entonces lo agarran y me lanzan en Spider-Man de PC4 y... ¡Dios mío! Es como si en Spider-Man 2 fuese un trocito de Hershey Mini al lado de un helado triple con chocolate y brownie en la punta. ¿Entienden lo que les digo, no? Pero antes de seguir, que sí, que se vienen spoilers de Spider-Man de Play 4. Así que si no has jugado, no sigas viendo este video. A menos que no te molesten los spoilers. Así que si ese es el caso, mi loco, dale pa' adentro. Hay un detalle en cuanto a la narrativa de Spider-Man que realmente no me había fijado hasta que termine el juego. Uno de los factores claves y clímax de la historia de Spidey es la pérdida de una segunda figura paterna. A ver, te explico. Desde el inicio sabemos que Peter es huérfano, que perdió a sus padres cuando eran niños. Ese rol de figuras paternas lo cubrieron fue la tía May y el tío Ben. Y ya saben todo lo que sigue después de eso. Piu-piu-pum-pum al tío Ben, un gran poder lleva una gran responsabilidad y bla, 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 bla. Pero claro, ya después de que nos repitieran esa historia tantas veces, pues como que nos aburrimos, marico. Es por eso que ya en la pantalla grande y en prácticamente todas las adaptaciones actuales de Spider-Man ya no vemos su historia de origen. ¿Por qué es que no la sabemos al derecho y al revés? Pero aquí viene lo interesante. Omitir los orígenes significa saltarte toda esa parte de la segunda pérdida paternal del tío Ben. Pero aún con eso se las han arreglado para conseguir ese punto narrativo de otra forma. Para el Spidey de Tom Holland, esa segunda figura paterna fue Tony Stark. Para Miles Morales fue su tío. Y para Peter de Spider-Man de PS4 fue Otto Octavius. Es una locura cómo se las arreglan para mantener este detalle intacto sin tener que repetir la muerte del tío Ben una infinidad de veces. Pero maldición que en Spider-Man de PS4 toda esta historia de Peter con Otto se me hizo una maravilla. Otto y Peter son dos mentes brillantes que tomaron rumbo totalmente opuesto. Es por eso que esa frase de tal vez si nos hubiéramos conocido en otra situación podríamos haber sido amigos lo ejemplifica a la perfección. Y en Spider-Man de PS4 vemos esa fantasía hecha realidad. Un mundo donde Otto y Peter son compañeros. Y más que eso no nos queda dudas de que Peter en esta historia admira un mundo a Otto. Y creo que no es una locura decir que la relación que ambos tienen en esta historia se puede asemejar a una relación padre-hijo. Por esta misma razón creo que la pelea final del juego es una de las mejores peleas que tuvo la década pasada en cuanto a videojuegos. Si bien en cuanto a mecánica fue simple y tampoco es que fuera muy difícil, narrativamente sí fue una puta maravilla. No se sentía como la típica pelea final contra el villano principal que normalmente se supone que debe sentirse satisfactoria, ¿saben? No, esta pelea se siente como un trago muy amargo. Y lo más espectacular de todo esto es que se siente como un trago amargo de ambos lados. El lado de Peter por tener que luchar con una de las personas que más admiraba y que en el fondo sentía ese amor paternal. Y el lado de Otto donde pierde la única persona en la cual pudo confiar completamente. Y como si todo esto que te conté no fuera poco, tenemos a la saga de Superior Spider-Man. Si no la conoces, en la historia principal de los cómics de Spider-Man, el final del Dr. Octopus, entre comillas, es que cambió de cuerpo con Peter en sus últimos momentos y terminó convirtiéndose en Spider-Man por una larga temporada. Suena como una joya de locura y lo fue. Y en su inicio fue exageradamente polémico. Otto, al hacer el cambio de cuerpo prometió seguir el legado de Spidey, pero esta vez con un Spider-Man mejor, un Spider-Man superior. De ahí es que viene su nombre. Eventualmente descubrimos que la conciencia de Peter todavía está presente y vemos varias luchas en el subconsciente para lograr recuperar su cuerpo. Pero ya que Otto se enamoró de una chica llamada Ana María, en el clima de la saga se da cuenta que la única persona que de verdad puede salvarla es Peter Parker como Spider-Man. Por lo que decide borrar todos sus recuerdos y solamente dejar la memoria de Peter en ese cuerpo. Siendo sus últimas palabras... Mi Ana María, ¿tú de verdad la amabas? Sí, y para salvarla tengo que renunciar a cada parte de este amor, porque solo sé que tú puedes salvarla, pues tú eres el verdadero Spider-Man superior. Y es así como termina el legado de Otto Octavius, entregándonos una de las mejores enemistades que hemos visto durante décadas y también dándonos una de las mejores sagas que ha tenido el personaje. Y sí, lo único que quiero decir con todo este video, además de fangilear por el juego de Play 4, es que mamá de un huevo, Green Goblin, el Doctor Octavius es el verdadero villano principal de Spider-Man. Me sabe a mierda lo que me digan. Y eso ha sido todo chicos y chicas, espero que el video te haya gustado. Sé que, bueno, esta es la primera vez que hablo de Spider-Man, pero bueno, ya saben, ya lo ven. Spider-Man es uno de mis líderes favoritos de Marvel, me encanta, como no tienen idea, y este puto juego de Play 4 me dejó vuelto mierda de lo bueno que fue, de verdad. Y se me hacía imposible no hacerle un video. Si lo has jugado al juego o si te gusta de Spider-Man, cuéntame acá abajito cuál es tu opinión con respecto a toda esta enemistad de Otto y Spidey. Todos los viernes estoy haciendo stream a eso de las 2 o 3 de la tarde, hora de Venezuela, aquí en YouTube, así que está pendiente ese día. También te dejo acá abajito mi Discord para que te unas y seamos lindas y hermosas familias, felices. Y también tienes mi Twitter donde publico momazos bien de pinga como este. Mi logo se da happy, pero yo nunca, yo nunca me gusté, yo nunca me gusté. Y nada, eso ha sido todo como siempre chicos, like si te gustó o subiste para más contenido, un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.